Y estamos comunicados con todos, y eso incluye al gran amigo Pablo Vázquez, que está del otro lado de la línea. Pablo, buenos días, Dante, te saluda. Buen día, Dante, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Alegre por escucharte. Pablo, lo decía en la introducción al programa, a ver, lo voy a presentar así, justamente para que el título lo pongas vos. A ver, algo pasó el 4 de junio de 1943. Decime qué pasó. Bueno, mirá, en ese día tenía que suceder algo, que era la proclamación formal de Robustiado Patrón Costa, como candidato a presidente de Argentina, por parte del Partido Demócrata, de los conservadores, y por el tema del fraude y el manejo del Estado, era decantado que iba a ganar. Y ese mismo día hay una movilización del ejército que depone al presidente Castillo. Eso es lo que se denominó la revolución del 4 de junio de 1943, que la verdad que no tiene, y por eso está bueno hablar hoy sobre el tema, porque no tiene mucha difusión en general, teniendo en cuenta que para entender lo que es el inicio de la carrera política de Perón y el desarrollo del peronismo, hay que retrotraerse a ese golpe de Estado del 4 de junio del 43 y todas sus implicancias en lo que fue un antes y después en la Argentina. Pablo, obviamente estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero entonces yo te preguntaría, más allá del rol que ocupó Perón, y que después te lo voy a preguntar también, pero digo, en materia tanto de economía, política, incluso también en cuanto a su concepción del mundo, ¿cuánto le debe Perón, si querés, a ese golpe o a esa revolución del 4 de junio del 43? Sí, en realidad esta revolución, a ver, digamos, para los que me lo planteaba también cuando estaba en estos días dando clases justo de este tema de forma virtual. Cuando uno dice revolución, y medio le choca, sobre todo a los más jóvenes, teniendo en cuenta que es un golpe de Estado que terminó con las instituciones, uno empieza a explicar primero que en realidad veníamos mal barajados, como institucionalmente en nuestro país desde 1930, con el golpe contra Irigoyen que hace el general Uriburu, después el continuismo que sería la elección del general Justo, una elección por fraude donde se estableció lo que comúnmente se llama la beca de infame, hechos de corrupción, fraude electoral, dependencia con Inglaterra a través del pacto Rocarrón, Simán, un arreglo ahí de intento que tenía el patriciado con Ortiz, que intentó depurar algunas cosas, se enfermó, lo sucedió el vice Castillo, buen tipo, pero corrupto, no le interesaba la democracia y seguía con el fraude, y ya estaba depuntando ahí Patrón Costa, o sea, el corte que hace el ejército en este caso sí, uno puede decir tiene ribetes de golpe de Estado y de quiebre institucional, pero en un gobierno, en un sistema que había obsturado cualquier tipo de participación legítima del pueblo para poder tener una democracia plena. Ahora, en cuanto al legado, y es fuerte en lo que tiene que ver con el proceso de industrialización, que convengamos que ya venía de los conservadores hace unos años atrás, pero el tema del ejército, teniendo en cuenta que había un montón de militares que tenía una fuerte concepción en cuanto a intervención de Estado y sobre todo desarrollo siderúrgico, el general Sabio, digamoslo como hombre y figura clave de la siderurgia argentina, así como años antes era Mosconi con el tema del petróleo, va a ser como un tema que después lo va a continuar Perón, y más allá de Perón, algunos otros en la historia argentina, pero tampoco podemos sustraer el golpe del 43 del contexto internacional de la Segunda Guerra Mundial, la influencia de Estados Unidos en América, en todo el continente, y sobre todo la presión que ejercía contra la Argentina, planteando que éramos el único país neutral, y lo poco que se podía hacer, porque teníamos un virtual bloqueo por parte de Estados Unidos y los aliados, en cuanto a conseguir divisas, créditos y demás, no solo por ese bloqueo, sino porque estaba la Segunda Guerra, entonces hubo un desarrollo interno, un mirar el mercado interno muy interesante, unirse con industriales como, desde estudiosos, como Alejandro Bungel, el autor del libro La Nueva Argentina, y en realidad el estudioso de todas las cuestiones macroeconómicas de nuestro país, industriales como Ditela, el papá de Torcuato Ditela, que fue un gran industrial aquí en la Argentina, y muchos otros que después se van a juntar en el Consejo Nacional de Postguerra para hacer el diagnóstico de cómo iba a estar el país después de la Segunda Guerra Mundial. Y Pablo, específicamente Perón, ¿qué rol ocupa el 4 de junio, si querés, en 1943? Y después contame en todo caso, bueno, cómo fue su desarrollo dentro del gobierno hasta llegar, bueno, si querés, famoso, si querés, hasta llegar al 45, al 17 de octubre. Para hablar de Perón hay que hablar del GOU. El GOU era una logia, esa logia tiene dos nombres, es una cosa de locos, porque hay unos que le dicen Grupo Oficiales Unidos y otros Grupo Obre y Unificación. Y depende, quién sea el autor, para Robert Potash es Grupo Oficiales Unidos, para Fermín Chávez es Grupo Obre y Unificación. Si uno lo lee a Perón, dice los dos nombres, entonces pongámosle GOU. Pongámosle GOU. ¿Por qué logia? En ese momento, por la disciplina del ejército, no se podía cuestionar, ni hoy, ni menos años atrás, entonces por la cuestión verticalista y demás, tenían como grupos secretos, hubo una logia previa, cuando es las acciones contra Uriburu, que es la logia San Martín, después la veremos, hay otra logia contra Frondizi, que tenía un nombre más cool, que era la logia del dragón verde, pero en este caso el GOU se plantea como un grupo secreto, sobre todo de coroneles, de coroneles para abajo, de graduaciones inferiores, primero para estudios del país, para estudios de la realidad, de ese momento, sobre todo en el marco de la década infame, recomiendan literatura, la de José Luis Torre, que justamente da el nombre de la década infame, los textos de Forja, los libros de Irasustas, mucho del revisionismo, y en esa formación de coroneles, por lo menos con un lejo de nacionalismo importante, obviamente es más heterogéneo, ahí se destaca Perón, Perón como coronel, que ya había tenido una incursión en Europa, no solo participando en Italia, de acciones militares, sino que estudiando la realidad de ese momento, pre-Segunda Guerra Mundial, empieza a plantearse con otros un modelo distinto para el país. Él estaba unido al general Farrell, porque de hecho Farrell, en 1940, que cuando él va a Mendoza, al destacamento de Montaña, era el superior inmediato. Entonces cuando los trasladan a Buenos Aires, y empieza con las tratativas del GOU, junto con otros, va a requerir los servicios de un general, porque los militares dicen que toda revolución necesita un general. Claro, claro. Y en eso tienen tres generales a disposición, entre comillas. Farrell, que lo conocía Perón, que venía del destacamento de Montaña, que estaba en Buenos Aires. Pedro Pablo Ramírez, Palito Ramírez, que él era el ministro de guerra de Castillo, que en ese momento andaba medio tiroteado con el presidente Castillo, porque los militares le protestaban que Ramón Castillo lo llevaba a todos los actos, a Patrón Costa a hacer presencia, porque ya lo estaba imponiendo como candidato. Una cosa paralela, Dios me perdone esta comparación, pero era cuando Macri llevó Pichetto al acto del 9 de julio, u otros actos, y lo ponía al lado, en vez de poner las otras autoridades, como la vicepresidenta pobre Michetti, que la tenía en costadito. Entonces lo llevaba a Patrón Costa, por todos lados, y ahí el ejército protestaba. Hay una declaración de él, en un texto de los 60, que tomándole testimonio, dice, no, yo me enteré de que existía el Gou, dijo Palito Ramírez, y no lo vi nada raro, así que no hice nada al respecto. O era muy confiado, o sacé al boludo, porque sabía que iba a haber un levantamiento armado. Y de hecho él, un día antes, el 3 de junio, él va a renunciar, renunciar, y al toque, los radicales, yo no quiero decir que siempre sean arrivistas, pero los radicales, en el momento que también estaban negociando, en el marco de la concordancia, con Castillo, le ofrecen ser candidato a presidente. Él no dice nada, él no dice nada, tenía acercamientos con el radicalismo, porque yo supongo, que ya tenía palabrado, ya tenía el dato del golpe de Estado, que tenía palabrado que él iba a ser el presidente. Y el tercero, que duró poquito, fue el general Rawson, que estaba medio descolgado, se sumó, si yo sigo el relato de Perón, en Madrid, que es muy gracioso Perón, en muchas cosas, él dice que estaban desfilando las tropas, y en un momento, Rawson se pone la capa como de Artagnan, se pone enfrente de las tropas, se mete en la Casa Rosada, y se nombra presidente, que quería hacer nombramientos, eso es el 4 de junio, que no estaban acordes con él, fueron cinco coroneles, entre ellos él, dice el propio Perón, y le dice, no, mirá, si no cumplís con lo nuestro, te tiramos por la ventana. No, me tengo que ir, porque acá me nombró Parito Ramírez. No, 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 tómatela. Y lo sacan, y cuando viene Ramírez, Perón le dice, y vos tenés que ser el presidente, y ahí quedó. Pongámosle que ese es el relato picaresco que hace Perón en el exilio. Pero de esos tres presidentes, digamos, Rawson dura tres días, Ramírez es el primer presidente real de esa revolución, Farrell queda como ministro de guerra, y el jefe de despacho va a ser Perón, del ministerio de guerra. Después cuando Farrell es presidente, el que queda ministro de guerra, es Perón, y previo ya había sido jefe del departamento del trabajo, y luego secretario de trabajo de previsión, donde ahí sí empieza su despegue en la actividad de la administración pública. Y Pablo, te hago la última a propósito de eso. Justamente, en todo caso, ¿cuándo es que se quiebra, si querés, la relación de Perón con Farrell, o de Perón con el gobierno, que genera, bueno, lo que después ya es más conocido en la historia? ¿Cómo se da, si vos podés brevemente contarnos ese desarrollo que lo lleva a Perón a su esplendor, digamos? Mirá, el primero, el proceso de la revolución del 43 tiene como varias etapas. Bueno, esos tres días de Rawson, los primeros días de Ramírez, donde hacen equilibrio entre fuerzas, mayormente era el ejército, ni siquiera la marina, era el ejército que toma las riendas del poder con algún marino cercano, pero pocos, como el almirante escaso, nada más, o el almirante tercer, únicamente, algún apoyo de los forjistas, pero básicamente el apoyo que más tenían era el nacionalismo católico. O sea, para el 12 de octubre del año 43, hay como una fuerte movida donde ocupan muchísimos cargos los nacionalistas católicos, lo que, pobre mi amigo Pérez Lastra, un miembro del Instituto Rosas, habló de los 100 días del gobierno del nacionalismo católico, donde ocuparon todos los lugares, desde Hugo Boss, Olmedo, estaba Federico Ibargura, estaban todos, estaban todos los nacionalistas, habidos y por haber, cuando fue el momento más duro de la revolución del 43, que después va a tener un retroceso, en parte por la presión para cortar relaciones con el eje, y en parte porque aparece Perón, que si bien era bien visto por el nacionalismo católico inicialmente, ya la cosa que se relacione con los trabajadores, hablar del tema de las mujeres y demás, no les convencía mucho que digamos. Y ahí cuando empieza la acción de Perón, no solo en trabajo y previsión, en apoyo a los trabajadores, sino cuando se produce el terremoto de San Juan, ya la proyección de Perón es nacional, tiene espacio en la radio, se ve en lo que se llama sucesos argentinos, tiene más llegada en los medios de comunicación, y empieza a generar recelos. A su vez la oposición lo criticaba, porque sobre todo cuando asume Farrell como presidente, era como el presidente de hecho, por todos los cargos que ocupaba, y porque el proyecto político estaba como fincado en él. Y a eso se le suma la crítica y el apoyo que la oposición va a tener del embajador Spurgeon y Braden. Entonces eso, sumado al fin de la Segunda Guerra Mundial hizo que algunos militares, sobre todo el general Ábalos, que estaba con el apoyo de Campo de Mayo, no solo objetaran la acción de Perón, sino que le pidiesen la renuncia, y que fueron los que promovieron su arresto. Y bueno, ya después los sucesos del 17 son más que conocidos en cuanto a su liberación, pero digamos, hay toda una movida de meses, de acciones larvadas, que no solo desde la oposición, sino desde algún sector del ejército, conspiraban contra Perón, porque veían que su proyecto estaba decantándose en que él iba a ser un futuro candidato a presidente, que al final lo logra posteriormente. Sí, sí, sí. Pablo, como siempre, un gusto. No, por favor, Dante, un fuerte abrazo. Un abrazo grande, escuchamos a Pablo Vázquez, entonces, que nos vino a ilustrar de ese periodo de la historia del cual en general se sabe poco, hay como un vacío ahí. Se habla del 30, de cada infamia, y de repente Perón en el 46, o en el 45, si quieren. Pero ese interregno es muy interesante, y me parece que Pablo nos trajo algunos nombres, algunas ideas que por lo menos a mí me iluminaron.